Buenas, aquí Flayner comentando y esto es Kirby. Y nada, nos habíamos quedado en el mundo 6. A ver qué nos depara este mundo. Supongo que será más difícil. Aquí, cuidado con estos bichillos. Te caeremos aquí. Uy, el bichillo este. Este cuesta, eh, de dar. Oh, pero tengo que absorber la roca esa fuera del agua y tirársela afuera también. Parece que no, pero la teoría es fácil, pero cuesta. Hay que tener cuidado. Yo creo que voy a pasar. No es prioritario eso, así que... Oh, el pez ese. Casi me come. Vámonos. Eh, no me haga escupa. Vámonos. Ahí. Casi me pilla. Pero va a ser que no. He cogido los dos. A ver qué me toca. El martillo. Bueno, toma por saco. Muchas... Mucha luz, pero no haces nada. Mira, una vidita. Con esto ya estoy lleno. Y ahora... La vida esta. Así vamos, sobraos. Mira, algo que desactiva... Un museo, en el... A ver... Al principio tampoco es algo... Algo que digamos... Imprescindible, ¿no? Desactivar eso. Son cosas extras. ¡Uy! Mierda, se me ha caído. Así que cuesta. Joder. Mira cómo saltan los cabrones. Hay que tener cuidado. Porque si lo coges... Y te vas para el agua... Mal. Aquí pasamos. Pero esto lo cogemos. Y nos vamos. ¡Ándale! ¡Uy! Casi llegó a la 1. La segunda pantalla. A la caca. A la caca, otro. Y... Uy, casi me da. No todos... Con todos no puedo. Vamos allá. A ver si puedo. ¡Ay, no! Hay que ir con cuidado. Me esquivando. Vale, que no puede pasar. Hay que... ¡Eh! ¿Y esto? Me ha hecho daño a la explosión. ¡Mierda! ¡Oh! Me he equivocado. Vamos allá otra vez. Esta vez... Intentaremos hacerlo bien. Esto no me interesa. ¡Oh! Es que es muy difícil esquivar la bomba esa. Habría que irse todo rápido. Para arriba. Aquí esquivando esto. ¡Tu tu 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 tu. Vamos por aquí. Aquí lo esquivamos. Vamos arriba. A ver qué hay aquí. parece que nada lo que sí que voy a hacer voy a quitarme esto y coger esto pero no activo eso así que nada, nos volvemos para abajo por lo menos no pasa nada, ya cogeré algún otro como este y este me va a ir bastante bien aquí hay que tener cuidado uno menos oh mierda no me comas mierda estoy a una vida pero viste ahí un bichillo eh eso tiene una vida de las buenas me ha ido de perlas con el parasol que en verdad no sirve para nada vaya habilidad más mala mierda uy casi me pilla las paras cogemos y tiramos hacia abajo tiramos y nos vamos pin piripiri piripiri segunda pantalla hecha vamos a la tercera a ver que nos espera aquí aquí con cuidado es que estos bichos se tiran oh mierda eso ha sido culpa mía y eso también uy que mal eso no puede ser voy a coger eso si no me voy a morir a ver si por aquí hay algo parece que no hay que ir por arriba este me lo quedo matamos a ese oh no sé ni cómo le he podido matar uy no me quiero enfrentar con ese pero parece que no hay otro remedio venga muérete muérete pum pum ha sido bastante rápido la cosa venga uno menos oh ahí aquí cuidadín ahí también aquí también y nos metemos aquí eh mierda no pasa nada ya me encontraré algún otro ah mira una estrella vámonos piu a la caca no molestéis aquí con cuidado eso fuera y eso con cuidado también y listo ole a la primera vida extra cuarta pantalla ándale corriendo vamos yuhu y nos metemos aquí aquí como no puedo activar eso iré para abajo por la derecha entonces ah mira una vida esto me la quedo yo y vamos y vamos para allá me quedaré con el putter ay 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 vamos para allá no me quiero morir ay ti 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 para arriba esa vida me va muy bien señor oh bueno no pasa nada he ganado una y este ahora vamos oh no lo había no lo había ni visto no estaba ahí arriba uy que se me da y este que corre muchas veces y en diferentes velocidades van todos locos con cuidado o caca bueno al menos empiezo aquí ahora no pasa nada aquí corriendo oh a lo loco he corrido tanto que se me ha ido la locura por ahí la quinta pantalla aquí habrá que tener cuidadín me gusta más creo el pingüino me lo voy a quedar y aquí a ver oh mira una vida vale creo que ya está no había nada más por aquí pues entonces y le vamos a la puerta ya no sé por qué me había parecido que había algo por ahí cuidado con la bomba oh da igual y este y este lo he podido esquivar y este también y hay que tener cuidado ah no ya mueren solos vamos para arriba esto me lo voy a quedar yo creo moriros con cuidado y aquí a ver que hay una vida y a ti a mí no puedo activarlo no puedo activarlo uy casi me da es que vienen todos locos hay que estar aquí a la white al oro ah mira pero no puedo uy casi me los como tercera pantalla que a tercer nivel es esta pantalla vamos allá se venía muy motivado oh yo también pues nada me quedo contigo activaremos a estos y ale eh oh mierda me interesaría un ovmi de esos pero oh mierda me lo he cargado quiero un ovmi eh vale joder con los ovmi me vienen ahora todos locos eso no puede ser me habéis hecho una emboscada uy ¿me queréis matar o qué? oh me he caído al final una vez vale pero dos no eh ya no está claro así me cuesta menos sin ovmi vamos para allá con cuidado como no me has mandado una vez me cojo la vida y aquí iremos por arriba mismo y estos uno menos venga y el siguiente a los dos venga ahí venga vaya embestida oh tú no te mueres oh me lo has tirado encima tú eres muy listo eh ven pa' aquí ven tírame eso listo y me quedo contigo que me va a ir bien eso es la estrella del mario pero en el kirby vamos para allá ya no me hacen nada a toda prisa esta zona me la paso como si nada venga listo y aquí aquí que pasa señor lo siento pero es la habilidad que tengo ah ya no tengo si hubiera sido otra voz hubiera sido mejor oh oh con el el aliento no me lo cargo uy me peso mucho no puedo soltar me cago en todo ven pa' aquí oh da una buena hostia oh el rebote del boomerang me ha dado esta vez no no vas a pasar vamos a hacerlo bien que ahora ya tengo experiencia pum pum uy casi me da ven pa' aquí uno menos otro menos y otro oh me ha dado ahí el tenedor uy casi me lo cargo y a ti a ti si oh con tres alientos ha costado venga al uno una vida extra y ahora el boss una espada ahora tengo la espada para siempre una batalla que tú y yo aquí amigo a ver si puedo ganar oh está difícil no tenía la vida entera mierda me ha matado vamos allá a la segunda no me vas a vencer ya sé cuál es tu tupo ahora te voy a vencer ven pa' aquí ven pa' aquí oh corren más de vez en cuando ven pa' aquí uy casi me da muere muere oh casi muere poco a poco vas a caer ahora ahora venga me queda nada un toque o dos muere ya vale muere estás ido o dos muertos pues nada esto ha sido todo por este mundo en el siguiente el mundo 7 hasta otra muere 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 muere